Acá estamos con Pablo Saavedra, tiene nueve peleas en VITAC, en Quimbos y Amateur, y bueno, para mí, él que está el único, él y Estefanía González y Matías Camargo son los que están competiendo en mi escuela en este momento. Actualmente ellos tres, nada más. Nada más, sí, hubo un cambio en la escuela, donde se fueron renovando cosas, y bueno, hoy quedan los juveniles que estamos trabajando para que sigamos trabajando en la escuela, que vamos bien. Bueno, Pablito, contento supongo por este futuro, por este momento que estás atravesando. Sí, contento. También todos los entrenamientos que estoy teniendo a diario, son cuatro horas semanales que estoy entrenando. ¿Cuatro horas semanales le dedicas? Toda la semana estoy dedicando entrenamiento duro, y bueno, después toca el día de la pelea. ¿Cuántas peleas me decías que llevabas? Nueve invictas. Nueve invictas. ¿En qué peso estás? Sí, estoy en 55 a 57 kilos. ¿Los rivales más o menos así, todos de tu edad? ¿Están todos en categoría o cómo es el tema de los rivales? No, le han tocado rivales mayores, y bueno, en la última pelea, antes de la última pelea, en firmar, y yo donde ganó, le tengo un rival mayor, pero anduvo muy bien, le ganó muy bien ampliamente por puntos. Y bueno, en Villa Elisa La Plata, el sábado 8, ganó muy bien ampliamente, muy bien por puntos, muy bien. Y bueno, también estuvo Rodrigo Ochoa, que hoy no está, está en escuela, porque bueno, él también hizo una pelea de subdivisión, el sábado 8 en Villa Elisa. Así que bueno, estamos trabajando, ahora el 30 vamos a pelear a 9 de julio, donde va a estar Matías Camargo peleando en MMA, Sartén Marciales Mista, que es uno de los alumnos que tengo entrenando para eso. Y otros chicos más también. ¿Y Pablito, vos vas a pelear ahí, el 30? Sí, voy a pelear. Y bueno, entrenar siempre, todos los días, es el único secreto que tenés. Sí, solo entrenamiento. Aparte de este trabajo acá en la escuela de Carlitos, Kitsch Boxing, ¿qué haces? ¿Estudiás? Estudio de 8 a 12 y después voy a trabajar de 1 a 6 de la tarde. ¿Y a dónde trabajás? ¿Qué haces? En venilería. Ah, bueno, completo entonces. ¿Tenés el día ocupado? Sí, el día ocupado. Bueno, bárbaro. ¿Cuántos años tenés? 16. 16 años. Bueno, a seguir estudiando, a seguir laburando y en el rato libre, bueno, dedicarte a esto que te gusta por lo visto. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué te dedicaste vos? Y me dediqué más para hacer defensa personal, pero después me gustó más y bueno, agarré viaje. Agarraste y te metiste en el toma y daca. Sí, derecho. Bueno, bárbaro. Que sigas así, que sigas creciendo. Vale, igual usted. Gracias, Carlito. Bueno, déjame agradecer, bueno, a la municipalidad de Torvera, a Camilo Alessandro, que siempre lo está dando una mano para los chicos. Y bueno, a Adamonte, a Zaragoza, a Francisco Añora, que siempre están con nosotros en los viajes. Y bueno, a toda la familia de mis alumnos, que bueno, hay un grupo muy grande, tengo 50 alumnos. Y bueno, seguí trabajando para que el quimbocin de salto siga allá arriba. Y al rolo que lo tenés de asistente acá siempre. Sí, acá el rolo lo tengo de asistente y bueno, acá es un orgullo estar acá en el club de defensores, que es mi casa, donde hace años estamos acá entrenando. Bueno, bárbaro. Hasta la próxima y gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted.